Hola, buenos días. Yo quería preguntarle cuál es la importancia que tiene este sector de la, digamos, de la luminescencia para automoción en la cuestión de los accidentes, desde la seguridad vial, qué incidencia tiene, cuál es su importancia. Bueno, la iluminación es fundamental para la conducción. Siempre ha sido un elemento fundamental en la seguridad del tráfico. No es lo mismo un tipo de iluminación o de otra, llevar la iluminación bien regulada que no regulada. Esto siempre ha sucedido. Y actualmente, además de ser una necesidad de la circulación y de la seguridad con los referenciales correspondientes, se ha convertido en un tema estético y de diseño para los constructores de automoción y para los consumidores finales. Hoy en día es fácil que cada constructor identifique su marca en la iluminación de su vehículo. Eso ha hecho a nosotros, como proveedores de este sector, estar muy al tanto y muy a la última de todos los movimientos estéticos y tecnológicos que nos han llevado a la situación actual. Hoy por hoy, suelo decir muchas veces a nivel, vamos a decir, divulgativo, que si eres un poco aficionado a los vehículos y te gustan los coches, eres capaz por la noche de saber qué coche viene enfrente aunque no veas el logo. La iluminación se ha convertido en una seña de identidad para nuestros clientes. Y dentro de la importancia que tiene este sector en España, ¿cuál es la incidencia con respecto al aspecto de crecimiento que aporta dentro de la industria automovilística a la economía española? Bueno, la verdad es que el sector de iluminación es uno de los sectores que más se está transformando en los últimos tiempos. Muchos proveedores ya están llegando, además de a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas de iluminación. Esto está evolucionando de manera exponencial y eso va a traer al sector a unos umbrales diferentes que no conocemos. En los últimos cinco años se ha producido un cambio en la iluminación que ha pasado desde las lámparas halógenas a los nuevos proyectores Matrix Beam o Laser. Ha sido rapidísimo y en los próximos años veremos cambios tecnológicos importantísimos. Esto a nivel de actividad económica es muy importante. Quien no esté preparado tecnológicamente en este sector no va a poder afrontar el impulso del sector en los próximos años de automoción. Y como digo, esto no se para. Ya hay en el mercado proveedores de imagen, de iluminación, que están entrando en el mundo de la iluminación. Empresas como Samsung o como LG están interesadas en el mundo de la iluminación para automoción, lo cual nos hace a todos pensar que detrás de esto no solamente hay un negocio hoy, sino que habrá un negocio en el futuro. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.